Es como una superación desde la música folclórica, la música mía, y mejor todavía, la música sinfónica. A mí me están catalogando siempre, y el folclorista, yo no soy folclorista, yo he escuchado siempre, empecé como folclorista, pero después pasé a mis composiciones, que son justamente las que han tenido éxito internacional. Y mis composiciones han llegado, del pasaje que componía y la tonada, han llegado al grado ahora de música sinfónica. En la música llanera, por la música llanera, hay muchas cantantes, hay varias cantantes por ahí, yo he estado oyendo. Y se han antojado de cantar, lo que llaman contrapunteo. El contrapunteo no tiene ni música, ni letra, ni nada, entonces no hay nada. Además, eso lo intenté yo hace 50 años, han retrocedido 50 años en la música. Así que, a ti lo que le gusta es el ya, hay uno que, ¿cómo se llama?, que se menea mucho el radicundo, ¿no? El reggaetón, reggaetón. Esa cosa, el exterior. Yo lo aprendí en la música llanera, que yo la llevo por dentro, la música, la coloco al máximo. Contrapunto.com Ah, pues les envío un cordial saludo, pero lo que se llama, muy venezolano y muy cariñoso y muy musical. Rosario. Toda la luz del mundo. Sí, sí. A los 99 años, figura de tú. No. 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 No.